bueno si queréis ver cómo llegar a este resultado de tener esta placa grabada en piedra quedaros en este vídeo y os mostráis cómo lo hice vale es una piedra pulida y luego hemos grabado en ella con la dreme lo primero que hemos hecho es eso, pulir la piedra lo podemos hacer con discos de velcro de granos diferentes, desde 50 hasta 600, 800 pero en este caso vamos a coger otro tipo de discos que también van con velcro también un plato de velcro y los discos son de velcro también este tipo de discos los podemos utilizar tanto para pulimiento en húmedo como en seco que es el caso, vamos a usarlo en seco hay dos discos diferentes están para el pulido con agua y pulido sin agua comenzaremos con un disco de 50 y luego iremos pasando de disco en disco de 50, 100, 120, 200 según lo que vayamos necesitando según la piedra necesitará más disco o menos disco en este caso voy a llegar hasta 1500, 3000 dependiendo de como yo vea la terminación ahora mismo voy a hacer solamente la mitad de la piedra voy a pulirla toda primero con el disco de 50 para quitarle los aruniones sobre todo y cualquier cosita que tengan hay que pasar, este disco es muy importante, hay que pasarlo perfectamente bien no nos podemos dejar nada atrás porque el siguiente disco, el de 120, no o el de 100, dependiendo que disco tengamos no nos va a quitar los aruniones, solamente el de 50 y así progresivamente lo que vamos a hacer ahora cuando pasemos el de 50 bien pasado tanto en horizontal como en vertical para lo que no quitemos pasando en horizontal lo quitamos en vertical y así la pulimos bien pulidita si queremos alguna ruñón nos cuesta mucho trabajo quitarlo o alguna marca levantamos un poquito la pulidora y que pula con un lateral y así forzamos un poco más a que pula mejor porque de plano ofrece más resistencia y pulen menos si lo viramos un poquito pues podemos pulir mejor lo que no podemos incidir demasiado porque al final lo que dejamos es la marca cuando hayamos pasado esta línea, la de 50 ya sea de grano o sea como esta de pastilla pues simplemente cambiar de disco en el pasado del de 50 y ahora vamos a pasar otro que cuando el número es superior el grano es inferior ahora pasamos uno de 100 que sería más fino y llegamos hasta 1500 que yo creo que sea suficiente ponemos el de 100 y ahora lo que vamos a hacer es la mitad de la piedra para que vean solamente la diferencia entre pulido y sin pulir y ya verán que va cogiendo ya otro tono va apureciéndose lo que es la piedra de una piedra grisácea se va a quedar como negruzca, verdoso, fuerte es algo natural no tiene los colores bien 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 definidos pero se quedan más oscuros y lo bueno que tienen estos platos de velcro es que simplemente esperar que pare la máquina lo quitamos, ponemos otro bien centrado para que no nos bandee mucho y seguimos puliendo hay que pasarlo bien ya esto ya es más rapidito porque el disco que más más tiempo se lleva es el de 50 el de 100 esos dos discos son los más importantes de los demás es simplemente pasarlo suavemente para ir dándole ese pequeño toque de pulido primero será como una bomba sal y ya luego con la mopa y la botea le pasaremos le daremos ese toque de pulido aunque el de 1500 y el de 3000 casi te lo dejan pulido si fuera con agua no haría falta ni mopa porque el agua ayuda a que el pulimiento sea más más brillante, más perfecto estamos poniendo el disco y estamos puliendo bien las orillitas porque la placa ya tiene la medida que necesitamos para grabar aunque en otros vídeos ya les he enseñado como se pulido pero en este vídeo hice empezar los del principio para que vieran el proceso completo ya estoy puliendo solo la mitad para que se vea la diferencia de un lado al otro y ya está listo para incidir más en algunas zonas ya prácticamente ahí ya está listo le damos un poquito de aire para quitarle el polvo si queremos la lavamos y después la dejamos secar pues siempre tendrá polvillo en los poros bueno hemos pulido todo porque pasar la botea solamente a la mitad después nos va a quedar algo raro en el medio esta es la diferencia de estos de pastillas a los de lija serían lija simplemente podemos hacerlo con cualquiera de los dos eso sí ahora vamos a darle la botea con la mopa primero ponemos la máquina en marcha le damos un poquillo de un poco de botea a la máquina, a lo que es la mopa y luego empezamos a pulir incidiendo, aquí hay que hacer un pelín de fuerza pero no obligar la máquina tampoco para que la botea entre en los poros de la piedra y nos ayude a pulir no queremos un brillo escandaloso porque simplemente queremos que cuando grabemos destaquen las letras simplemente eso vamos a darle un poquito de brin vamos a ir en horizontal y en vertical y así la dejamos parejita emparejamos bien la piel ahora si yo lo que es la plantilla la voy a hacer en el plotter en el plotter me sale con una lámina adhesivo de vinilo he hecho todo el texto en el programa del plotter es un pequeño plotter no hace falta mucho y luego le he puesto cinta por arriba de las letras y lo dibujo para que no se me levante le he puesto una cinta en la parte alta para centrarlo encima de la piedra cuando yo sé que lo tengo en el sitio puedo despegar el vinilo con cuidadito porque se te pueden ir las letras por eso es que le pegamos la cinta por encima la cinta por encima es para que las letras no se nos despeguen al quitarle la parte trasera del adhesivo del vinilo alguna que derra irse con cuidadito para que no se levante aunque hay letras que no nos importa que se vayan pero intentemos que no con la piedra bien limpita como esta ya fijada arriba con la cinta simplemente la vamos pegando la pegamos bien pegadita y con una espátula yo lo hice con la tijera mismo que lo tenía a mano la sellamos bien la pegamos bien y luego quitamos la cinta con cuidado para que no se nos traiga lo que no queremos que se nos traiga además de pegarlo después con un cúter con la punta del cúter vamos quitando las letras donde queremos grabar todas las letritas todo lo que queremos que vamos a grabar las vamos quitando las vamos despegando y las que queremos que se queden pues no las quitamos por supuesto mucho cuidadito con la punta del cúter lo vamos quitando si no tuviéramos plotter lo lógico sería imprimirlo y luego pegarlo con cola bien aguadita osea la hacemos cola aguada que se lo he enseñado en otro vídeo pero en este quería enseñarles este proceso la esparcimos por encima de la piedra y luego pegamos el papel aquí lo que vamos a hacer vamos a protegerlo a todos y después les digo por qué lo primero que vamos a hacer es grabar todo con la dreme lo podríamos hacer directamente granallando pero claro no profundizaría mucho nosotros queremos que profundice porque esta placa va a ir en el exterior si solamente le damos un granallado con arena a presión o con silice a presión pues no va a quedar muy profundo entonces lo que vamos a hacer es grabar primero y bueno lo teníamos todo bien grabadito entonces si podemos darle con con la con la arenadora y granallarlo un poco y así terminamos de lijar como quien dice en el interior de las letras siempre deja marcas lo que es la dreme ya sea neumática sea eléctrica o como sea siempre deja algún tipo de marca entonces que hacemos le damos un poquito de granallado con arena si tenemos por supuesto pero este es el caso imaginando que tenemos para agranallar con arena un compresor una granalladora o una pistola para agranallar aparte que con esto conseguimos también con la plantilla es mucho más difícil que se nos mueva se nos borre se nos estropee el papel o calcado es más complejo y otra otra cosita que tiene esto es que imaginemos que que queremos que resalte mucho más a mí no me gusta pero se puede pintar las letras ya con sin quitar todavía el vinilo podemos pintar las letras las hemos granallado las hemos lijado lo que fuera y luego le podemos pintar el fondo con las letras que como tiene el vinilo puesto todavía pues es más fácil que no se nos meta que no se nos pinte la piedra solamente el hueco de las letras y de los de los dibujos que están bien bajo relieve he utilizado he utilizado fresas de diferente grosor de carbohidratos todas redondas la redonda la más idónea para este tipo de trabajo procurar siempre pasarla bien parejita no está juzgando juzgando como quien porque al final deja muchas marcas entonces intentar que sea lo más parejito posible ir dando la forma de las letras para que quede lo más perfecta posible y ahí así iríamos haciendo una por una con una fresa con otra si no tenemos varias dremel pues tenemos que estar cambiando de fresa yo en este caso he cogido en una dremel he puesto una en una neumática he puesto otra y así he tenido como son varios grosores las fresas que voy a necesitar en esta hora he puesto otra otra fresa en cuestión de de rapidez es mejor la eléctrica pero se vería con mucha más facilidad nada espero les haya gustado cualquier cosita cualquier comentario lo que sea a ver si yo no lo voy a pintar simplemente quitaré el vinilo cuando termine granallarlo y está ahí listo una limpieza levantaré los filos le haré unos marcos le haré un pequeño marco levantaré los filos y eso y punto ya quedará solamente la colocación de la misma decirme en los comentarios que os ha parecido el vídeo y dudas que tengáis estoy un poquito afónico así que puede ser que parezca que estoy un poquito más ronquito y aquí sería ya la placa terminada